SON DE LA VALLEGRACIA TENGO 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 DE LA VALLEGRACIA ¿Está grabando? UUGH Espérame UGH que madraso me lo tiene Es que reboto la llanta Pero donde fue para de Osea se fue hacia enfrente de la bici ¿Estás bien? Ah no mames rompiste esta madre Yo estaba suelto Ah no mames se rompió mal ¿Tú estás bien este pedazo de lado? Si el reloj Del abuelo Ese me lo dio Pasó tres años ocultándolo en la guerra ¿Se estrelló? Si Se rompió toda la pata Ese reloj era del abuelo Se lo llevó desde la primera De la segunda guerra mundial Lo capturaron una vez los japoneses Y lo tuvo que guardar dentro de su recto Así lo hizo durante diez años ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Otro La la Jesús 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 Oh, no mames Un gran poll Un preocupado Por esto Por este dándole Tuvo bien traducido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!